Me acuerdo de Charlie cuando hicimos... Yo en ese momento, en 1983, estaba viviendo en Estados Unidos, ya había entrado al grupo de Pat Metzini, y Charlie viajó a Nueva York para grabar el disco Clicks Modernos, me llamó, entonces me fui y me instalé un mes en un loft que le había alquilado en Green's Village, y él tenía, había escrito un par de melodías para que la cantara el bajo fret, así que yo le dije, no, yo no toco más eso. Como que fue mi... me agarró como una fobia antipastorio, dije, no, basta, yo con esto corté, se terminó, tengo que encontrar, voy a buscar otro vocabulario y no sé qué. Y me miró como diciendo, pero vos estás loco, como que digo, si querés lo toco con el bajo contraste o lo toco con otro instrumento, pero eso no lo hago más. Y me miró así triste, como con cara de, pero... Yo le hice el gesto de, eso no más.